Música Recuerda del estaba que tuvo el pepo en su casa, el intercambio Música El niño flipaba con los boteñones de la coche Decía que si un policía lo piñaba en la calle a las 11, lo devolvía a tu casa Chico, pensaría que te cagas que te llegue la policía a tu casa después a las 5 de la mañana, macho ¿Tú sabes lo que te ahorraría al cabo de un mes de transporte? Tú lo pasas a casa Mira, ahí es Música 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 ¿Quién lo pregunta? Es gilipolleces ¡Taláctula! ¡Que me estoy cagando, ahora vengo! Ahí las filtras Bonita, ¿eh? No sé, no sé Una buena de verdad, ¿eh? Sí, de verdad, buena Pues nos le quedamos ¿Nos lo cuesta? Más te vale que este todo Tío, esto funciona de puta madre Es para acá que la está sudando No es que no es malo ni nada el niño Se trata mal calibrado Hasta una vieja con Parkinson Lo haría mejor que tú No, la verdad Te va a cagar flotosa No fue la abuela, ¿no? Es que me parece a mi que esta marca de bravo is. no es para acá san pa acá Es est Ser Pat緊 Yes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.